Pues bueno, aquí ya tengo mis planos arquitectónicos, el estructural que me dice cómo van a ir conformadas la estructura de concreto o de acero que tenga y el de instalaciones. Pero qué sigue ahora? Con qué empiezo? Ya quiero empezar a construir y hacer porque pues ya tengo dinero y aunque usted me dice que puedo construir en partes, pues bueno, pues por qué empiezo? No, finalmente si puedo construir en partes, pues algo debo de hacer. Pues bien, en este video vamos a hablar de con qué puedes empezar a construir en base a tus planos. Porque si ya ves tú los renders, los analizas y dices pues sí, qué bonitos, pero el albañil, cómo vas a ver dónde queda el castillo, dónde queda la cimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Planos constructivos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y esto es Planos Constructivos, donde ponemos la arquitectura a su alcance. Y cuando me refiero a poner la arquitectura a su alcance, no nada más me refiero a que pues ustedes vean y que se ve bonito o que sepan de arquitectura. No, sino que sea asequible, que ustedes lo puedan construir. ¿Por qué? Porque yo, nosotros sabemos que la arquitectura, pues no es algo muy económico. Entonces, en base a eso, por eso el canal se llama Planos Constructivos, porque es la base, es la planeación para que ustedes puedan tener una casa. Es lo primerito que deben de tener para ustedes empezar a decir, ah, pues cuánto me va a salir. Porque aunque no se note, pero las ventanas están preciosas, pero son las más caras, cuestan caras. Pero también no te voy a negar el derecho a tener ventanas grandes, simplemente espérate un rato y después se las vas poniendo o vamos siendo analíticos. Y para eso es esta parte de este video, porque muy probablemente digas yo ya tengo mis planos, ahora que sigue, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, les voy a presentar el render, que no es render, es ya un modelo 3D. Nosotros, pues sí, me pides un render, miren, no me tardo nada, se los hago. Hay quienes cobran cada render en 400 pesos y es porque usan otro tipo de tecnología. Yo aquí, como no uso esa tecnología, aparte se tardan porque los editan con Photoshop y les ponen un montón de cosas para que se luz... Miren, ¿cuánto me tardo en hacer un render? Me tardo, y si lo quiero de más resolución, pues ahí está. Ahora, 5, 4, ahí está el render, ya está. Yo por eso uso esta tecnología, ¿por qué? Porque si no imagínate 400 pesos por cada render que quieras, pues la verdad es que... Y sale, pues con muy buena calidad, vean, está grande. Entonces, ¿para qué? Y esto más que nada, al menos este tipo de... Ya, quítate tú estos modelos, yo los hago, pues para que vean, sobre todo los albañiles, cuando no entienden los planos, que un albañil que no entiende planos, chequele. Por eso, suscríbanse y denle a la campanita para que sepa, porque luego hay muchos albañiles que son medias cucharas, que ya dicen, no, yo ya soy maestro. Y no, brother, si no entiendes planos, pues como que tú todavía no eres albañil. Sí, sabes hacer detalles de albañilería, pero maestro, 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 no. Entonces, ahí luego les quieren cobrar de más, que es algo que ya hemos platicado. Ya no quieren ser chalanes porque se gana poquito. Luego, luego quieren brincar a maestro porque, pues no se gana mal. Muchos ganan más que profesionistas. Por ejemplo, un recién egresado de medicina, pues a veces ganan más los maestros. Inclusive yo, cuando salí de arquitecto, ganaba más el maestro que yo. Entonces, pues esto tienen que saberlo. Pero si por alguna razón hubiera alguna duda, este tipo de modelos 3D les permite saber cómo van a ir acomodadas las cosas, ¿no? Porque cómo, cómo está la situación en base a cómo va a quedar la casa. Ya con este modelo 3D entienden y dicen, ah, mira, abajo no hay nada, pero arriba sí tengo un muro. Y el muro va así para dejar pasar y ahí va la cama. Entonces ya les hace más sentido. Por ejemplo, hay cosas que sí les voy a decir que yo las hago por ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen muchas personas conciencia de que la casa no nada más es, pues una casa que se vea bonita. No, es una casa para tener actividades. Un sillón para que te sientes, no sé, tus papás con tu hija a ver la tele un rato. O tú con tus hijos o tú solo ahí echando la flojera, no sé. O tú abajo, pues mira, te sientes a comer y al mismo tiempo sientes el agua y vas viendo y vas cocinando. Entonces todos esos detalles, por eso le pongo gente, ¿no? Para que, no sé, voy a estar con mi pareja y ella hace su yoga y vemos la tele los dos. Todos esos detalles, ¿no? Entonces ahora sí, ya están. Esa parte te sirve. Y bueno, pues vamos a empezar con qué son los planos, ¿no? Y los planos, pues prácticamente es una representación gráfica de cómo estamos viendo la casa. Que esta casa es la misma que les puse ahí en el render. Ándale. Déjate ver. Pero como si la casa está completa, ¿no? Pues como si vamos a ver la primera planta, pues vamos a cortar la primera planta de aquí. O la segunda planta de aquí. Entonces, pues ya nada más vean cómo la cortamos. Y en este caso yo permití que se vean lo que son los castillos. Aquí, ¿no? A los lados. Entonces si nos vamos arriba, pues vean que es la planta. Prácticamente ahí se ven los dos coches. Aquí está todo empalmado, ¿eh? Aquí sí se ve, por ejemplo, lo que son los ramaleos de las tuberías. Cómo van a ir viendo los registros, etcétera. Pero así lo vemos, ¿no? Entonces ya tenemos aquí los planos. El primero es el arquitectónico. Muy importante porque es como vamos a ver cómo están distribuidas las ubicaciones. Y aquí tenemos varias plantas. ¿Dónde tenemos, no? Pues la cocina, las medidas. Las medidas son súper importantes. ¿Qué va vacío? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto pues vean va a quedar vacío. No hay nada. Pero muchas veces no se lo imaginan. Entonces, por ejemplo, les digo el vacío que viene siendo pues este pedazo. En segunda planta, pues esto aquí no lleva nada arriba. Lleva este pedacito volado. Que es más que nada un espacio para vestibular ahí. Pero todo esto pues no está vacío. Abajo hay una alberca. Pero de aquí hasta arriba, pues esto se convierte en un pozo de luz muy sabrosón. Y así nos damos una idea. Entonces, pues tenemos esos planos en planta baja. Pero, o sea, ¿qué? ¿Cómo empiezo, no? Y yo les he dicho que los planos pues te sirven para planificar. Normalmente la gente cuando comienza a construir, empiezan a construir pues la cimentación. Les digo, si no tienen y ya les he hecho varios videos. Ahorita no me voy a la parte financiera de números para que no se me maríen. Pues empiezan por la cimentación que es este plano de aquí. Estructural cimentación. Y aparte en el estructural cimentación viene esta configuración que son pues el tipo de zapatas. Que son zapatas corridas. Obviamente el maestro ya con esto que vea. Es decir, aquí lleva zapata corrida 1. Pero, por ejemplo, de este lado lleva una zapata aislada Z1. Y sobre la zapata aislada lleva este castillo. Entonces, para que se entienda mejor en el 3D. Yo voy a tener mi cimentación. Pero aparte, no nada más te incluye las zapatas aisladas. A ver, déjame moverme un poquito. Sino que, por ejemplo, vamos a borrar esto. A ver si me explico. Esto de aquí abajo es la zapata. Y aquí vienen los castillos. Entonces, estos castillos son los que vienen en la primera planta estructural. Si yo me voy ya a la siguiente, a la siguiente planta. Porque, no sé, ya checaste tu análisis financiero. Y te alcanza no solo para construir esta parte. Sino, probablemente. Vamos de este lado. ¿Qué es lo que me gusta de la Arquicad? Que tiene para hacerlo en etapas, ¿no? Entonces, plano existente. Yo le puse como la primera etapa. Suponiendo que el cliente tenga nada más para construir la planta baja. Que aquí, pues, tengo que ir. Lo hice rápido. Este no está en detalle. Vean, ya no salen los elementos estructurales. ¿Qué pasa? Que se quedan los huecos de las estructuras. Pero digamos que tiene para construir aquí y aquí abajo, ¿no? Entonces, llega hasta aquí, hasta esta losa. Pero, ojo, porque cuando vamos a construir la losa, debemos de dejar las barbas de varilla. Para poder construir lo que sigue. Aquí vamos a empalmar esa estructura. Les digo, como es caro, pues, vamos a ir viendo. Igual, por ejemplo, tienes la cadena. Pues, puedes dejar unos pedazos así de que lo puedes después tronar para colar esta losa que arriba. Dejen, les muestro. Todo. Entonces, tú dejas la varilla. ¿Por qué? Porque más adelante lo que vas a llevar son estos castillos. Por eso se los dejé intencionalmente para que vieran. Ah, entonces, el estructural. Porque es ahí donde muchas veces se me hacen bolas. El estructural de cimentación. Ese no tiene ningún problema. Es la pala. La planta baja con lo que son. ¿Dónde van las zapatas? Las cadenas de las zapatas. Ah, caray, ya le cambié. Espérame. ¿Dónde van? Oh, que la canción contigo. Es que se hace un cuadro. Entonces, vamos a tener lo que son las zapatas. Zapata 1. Y al mismo tiempo, pues, tenemos que hacer las contratraves. Y lo que son las cadenas. Lo que son los muros. Entonces, ahí les va. Así fácil. Lo primero que tienes que hacer es 1. Pues, también depende de tu tipo de terreno. O tienes que cajear o tienes que quitar la tierra. Entonces, es limpiar. Es limpiar. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo trazan tu casa? 2. Por eso nos agarramos. Les digo, el presupuesto es el... El eslabón perdido entre la obra y el proyecto. ¿No? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este pie de casa. Y siempre nos va a hacer trazo y nivelar. Pues, hay que limpiar ahí. Hay que limpiar la casa. Hay que trazar. Después sigue, por ejemplo, demolición de concreto simple. Aquí no, porque no tengo nada existente. A menos que lo tuviera. Y ahora sí, excavación. Entonces, tengo que escarbar. ¿Por qué? Para hacer las zapatas. Ojo, ojo, ojo. Cuando están en época de lluvias. ¿Por qué? Porque se les puede inundar. Le van a poner una carpa a la casa. Creo que les va a salir muy caro. Lo que muchas veces se hace es... Hay de dos opciones. Escarbas y te vas a... Haces toda esta sección hasta que termines. Tú checa con tu mai. O dos. Escarbas. Y aparte le haces otro pozo aquí en medio. Ahí donde va a ser la alberca. Que ahorita no vas a hacer nada. Para que el agua, cuando se inunde aquí, se vaya para acá. Porque si no, luego están ahí con la fincha manita de la retro sacando agua. Ya tengo otro video donde vean eso. Donde les explico. O mejor, compren o renten una bomba charquera. De esas que sacan el agua. Yo no les recomiendo. Si pueden evitar construir en época de lluvias. Qué padre. Pero yo sé que no siempre es el caso. Entonces, normalmente cuando pasa eso. Dejan pasar el tiempo los albañiles. Y se ponen a armar los castillos. Armar las varillas. Para que sepan que es armar. Este, pues todo esto que vemos aquí de varilla. Pues eso primero lo tienen que armar en una mesa. No es que se estén haciendo patos. Hay que hacer los estribos. Todo eso ellos le van adelantando. En lo que se seca ahí el agujero. Que están haciendo porque si llega a pegarles todo ese tema. Entonces, para que lo vayan analizando. Entonces, tú vas construyendo lo que son las zapatas. Y castillos vas armando. Vas haciendo todo eso. Ya si terminaste armado y sigue lloviendo. Pues ahí sí necesitas ver si les dices que le paras un ratito. O vas analizando. Después, otro tema que es muy importante. Es sectoriza y empieza a hacer las estructuras. Pero analiza al mismo tiempo tu plano de instalaciones. Que es donde tienes que ver. Pues que las instalaciones la libren. Yo en este caso, pues lo que estoy viendo es. O sea, yo este plano lo hice precisamente para que libre lo que es el ancho de la zapata. Entonces, pues les digo, vamos analizando que todo que no se estorbe. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este paso de tubería. Que vos muchos van a decir. Ay, es que ahí pasa la trabe. No, brother. No, no necesariamente tiene que pasar la trabe. Aquí tenemos la columna. Y aquí puede ir el. A ver, se los voy a poner mejor con colores para que se encienda más. Aquí tenemos los pasos de tubería. Vamos a ponerlos en rojo. Aquí tienes la bajada de drenaje. Y los elementos estructurales vamos a ponerlos con azul. Entonces, la columna. Si tienes una columna, sí. Aquí muchos van a decir. Oye, pero Arty, aquí hay una trabe. No, le va a estorbar. No, no, no. Tranquilo, brother. Tranquilo. Vámonos al 3D para que se entienda más. No te me exasperes. Entonces, aquí tenemos esto. Y si bien aquí tenemos elementos estructurales que les dije que se los iba a poner en azul. Aquí viene la columna. Acá en rojo, el tubo viene así. Entonces, va a pasar por los ladrillos. Entonces, no le afecta. No le afecta. Entonces, esa parte. Puede ser que el cimiento sea de piedra. Si son puras piedras, le metes el tubo para que por ahí se pase y ya. Tan, tan. Fin de la historia. O puede ser más fácil, ¿no? A lo mejor tienes una losa de cimentación. Pues esa losa de cimentación va a ir aquí arriba. Todo lo de aquí abajo es tepetate compactado. Entonces, antes del tepetate. Tenemos un video muy bueno que se llama. Preparación de losa de cimentación. Permítanme. Miren, si ustedes a YouTube le ponen preparación para una losa de cimentación. Ya le dan clic. Y ahí les va a salir. Está entre los primeros. No es como hacer una losa de cimentación. Ese video ya lo tenemos en otro lado. Es más, se llaman losa de cimentación a secas. Aquí lo que les vamos explicando es todo lo que tienen que preparar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí hay que dejar el huecote de la cisterna. Donde va a pasar el drenaje, etcétera. Eso mismo, aquí hay que hacerlo igual. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo con los planos es precisamente, pues, ¿dónde va a ir? Ah, caray, este es otro. Este es otro proyecto. Pero vean, es lo mismo también. Aquí va a ir la cisterna. Lo que pasa es que este video lo estoy haciendo también para mi estimadísimo cliente Edgar. Que anda ahí en Los Reyes, Michoacán. Entonces, pues, aquí va la cisterna. Y lo que checamos nosotros en los planos estructurales es precisamente que la cisterna, pues, no le vaya a estorbar aquí a la parte de la zapata. Porque ahí sí, goodbye. O que la cisterna quede aquí donde está la columna. Pues, no, no manches. Lo mismo pasa con los, este, con las tuberías, ¿no? Por eso hace ese quiebre ahí que, pues, no le pega. Todos esos detalles hay que estarlos analizando. Entonces, sobre de eso ya tú te puedes ir analizando. Que tienes que hacer cimentación, que incluye, pues, limpieza de terreno, excavaciones, construcción de plantillas. Vean todo lo que hay que aquí. Este, que ya vienen marcados los planos. Excavación, acarro en camión del material. Todo lo que te vaya a sobrar y que no va a servir. Yo les aconsejo que lo guarden. Ojo, porque luego es un cohete. Por ejemplo, aquí tenemos una casa que estuvimos construyendo. Aquí tienes casa acá y tienes casa acá. Entonces, es una ventaja para hacer plataformas. Pero es una ventaja, es una desventaja para tener material de sobra. Normalmente, ese material de sobra, luego lo ponen donde está la cochera. O, eh, si no les cabe. Mira, porque aquí tienen un espaciete. Pero si van a tener la cisterna, pues, obvio, van a querer rentar la retroexcavadora. No, pa' todo. ¿Por qué? Porque te cobran por hora. Entonces, todo este material, pues, lo van a tener que poner acá. O, ahí ves que lo dejan en la calle. Ojo, porque el reglamento a veces es muy estricto. Si viven al lado de una avenida muy transitada. Si vives en un fraccionamiento, pues, hasta te puedes hacer güey con que algún día lo vas a sacar, ¿no? O sea, tampoco lo dejes ahí toda la vida. Pero sí, hasta un pato. A veces uno tiene que darle largas a la señora del fraccionamiento. Y ya, pues, que juntas pa'l camión. Entonces, ahora sí te lo llevas. ¿Por qué? Porque si te vas a estar llevando de montoncitos en montoncitos, pues, imagínate todo el dinero al que te va a salir, ¿no? Entonces, eso a veces ellos lo entienden. No se ponen tan especiales. Pero si ya ven que ya tienes muchos días y un montonzote que ya, júntalo de un viaje, pues, arqui o señor, pues, ya llévese su material, ¿no? La otra es, ya tenemos material, producto de la excavación, afine y compactación. Bueno, eso lo hacen al mismo tiempo, rellenar con tepetate. Ya una vez que hiciste las zapatas, las plantillas, pues, hay que rellenar con terreno bueno. Que es tepetate el que sí se compacta. Ya hay videos de eso. Toda esa parte te sigues con las cadenas, castillos y los muros. Y de ahí hasta lo que te alcance. Pero normalmente al principio es eso, ¿no? Todas las partidas que nosotros les llamamos preliminares y cimentación. Ya si tú en adelante te quieres ir con más, pues, obviamente, vas analizando, ¿no? Es hasta que te dé el alcance del presupuesto. Así que por mi parte es todo, constructores. Si quieren una segunda parte de qué sigue después de la cimentación y los muros de planta baja, pues ya hablaremos de lo que es la loza, la preparación para lo que son toda la parte de los ramaleos eléctricos, de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Y bueno, ya saben, si quieren algún proyecto con nosotros, al cabo que los damos en facilidades de pagos para que sean. Y, pues, bueno, pues ahí tienen nuestros datos de contacto. Nos estamos viendo y compartan, compartan estos videos. Que vean, para que haya más arquitectos que haya, existan más arquitectos que sepan sobre este conocimiento. O, si tú eres cliente, pues, para que sepan las personas que puedes construir en partes, pero todo es con planeación, porque si no, luego son puros parches y les sale más caro. Hasta luego. Gracias. Gracias.